Bueno, estamos con otros los pilotos. ¿Tu nombre amigo, por favor? Tomás Toro San Juan. Oye, platícame, ¿desde cuándo corres? Estás bien chavito. Comenzé a los ocho, pero a los ocho, bueno, a los ocho, a los dos años. ¿Ahorita de qué categoría estás corriendo? 65. ¿Sesenta y cinco? ¿Cuál es tu moto? Es esa de ahí. ¿Es la única moto que has tenido o ya has tenido otras? Ya, he tenido otras. ¿Esta te gusta más? Sí. ¿Tiene más jalón? ¿Más potencia? Oye, platícame de la pista. ¿Te gustó la pista? ¿Está sucia, grande? Está grande. ¿Sí? ¿No has sufrido accidentes en esta? ¿Cómo te fue el día de hoy? Tercero. ¿Y cómo vas en el campeonato? ¿Tú sí sigues el campeonato completo? Voy en el campeonato. Ah, ¿puede ser que hoy seas campeón? Sí, de hecho, creo que sí voy a ser campeón. Ah, qué bueno, te felicito. A ver, platícame una experiencia que hayas tenido en las pistas, en las carreras, cuando corres. ¿Qué sientes? ¿Qué te sientes? Fue en la cabaña. Ya me había terminado y a mí nos sacaron la bandera de cuadros. Y yo me seguí y había un... Y de hecho, tú te caí y ya no recuerdo nada de que caí. ¿Te caíste si te lastimaste? Híjole. Bueno, pero ¿sigues corriendo? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Qué planes tienes más adelante? Seguir corriendo. Me imagino que estudias, ¿no? Sí. ¿Seguir estudiando y corriendo? No, ser ingeniera automotriz. ¿De motos? Perfecto. Pues te felicito, amigo. Todavía te falta un gilbo y ya acabaste. Sí. Echale muchas ganas y cuídate. Gracias.